¿Qué es la guerra de la guerra? Hay una novedad importante. Tenemos a un espía soviético. Queremos que le defiendas. Soy abogado de seguros. Hace años que no trabajo en penal. ¿Ha representado a muchos acusados espías? Será la primera vez para los dos. Tenga cuidado. El pueblo está asustado. Ese hombre es una amenaza. ¿Qué dirá la gente? Esta es la familia del hombre que quiere liberar a un traidor. Todos merecen ser defendidos. Cada persona es importante. A partir de ahora, dejarán de referirse a Ludos como un avión de reconocimiento. Van a tomar imágenes sobre territorio soviético. ¿Qué ha pasado? Tienen a un piloto espía nuestro con mucha información confidencial. Nosotros tenemos al soviético. Queremos que usted negocie el canje sin que intervengan los gobiernos. ¿Podría evitar un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética? Le estoy hablando de la seguridad de su país. ¿Dónde quieren que se lleve a cabo la negociación? Berlín Oriental. Dime tan solo que no vas a correr peligro. Dame algo a lo que cerrarme. Lo hago por nosotros. Quedan ya pocos accesos hacia el este. Y el imperio de la ley está allí menos asentado. Usted evite relacionarse con nadie. Le rechazarían. Usted es un extranjero. Debemos mantener la conversación que nuestros gobiernos no entablan. Es americano. Podrían retenerle. Aléjese del muro. Si lo cruza, le abatirán. Hay muchas personas que no quieren que este intercambio llegue a efectuarse. No vamos a abandonarle. Todo empieza a desmoronarse. Estas cosas tienen un coste. Un coste para tu país y tu familia. ¡Mamá! Necesitamos que sea un intercambio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.